Solo amor y más amor Quiero de ti, quiero de ti, mi linda novia Solo tú me salvarás De mi agonía, de mi agonía al quererte a ti De este amor algo me dirás Que fui dichoso al conocerte a ti Solo tú me salvarás De mi agonía, de mi agonía al quererte a ti Porque tu amor para mí es sincero Como el mío para mí será Porque tu amor para mí es sincero Como el mío para mí será Solo tú me salvarás De mi agonía, de mi agonía al quererte a ti De este amor algo me dirás De mi agonía, de mi agonía al quererte a ti Porque tu amor para mí es sincero Como el mío para mí es sincero Como el mío para mí es sincero Como el mío para mí será Porque tu amor para mí es sincero Como el mío para mí es sincero Como el mío para mí es sincero lo mío para mí es sincero